Hola como están otros amigos de ver, ahora vamos con una falla común en los Nissan Surus es que el problema está en que empiezan a fallar se vuelven un poco erráticos y por más que cambiemos piezas revisamos distribuidor, revisamos map, revisamos cables, revisamos bujías sensores de oxígeno, presión de bomba de gasolina, aún así no se le quita la tembladera desafortunadamente este es un problema que vienen arrasando este tipo de motores que ya he revisado varios y casi todos, casi todos coinciden en una cosa en sí más o menos esta es la falla, el carro está errático pero a veces se compone y voy a acelerar un poco parejo pero generalmente siempre es esto, que hace, que empieza a temblar y pues ya me los han traído varias veces, a veces se corrige con el distribuidor, a veces se corrige con el map con el juego de cables, con las bujías nuevas, bueno hay un sinfín de probabilidades para hacer la reparación pero cuando ya agotamos todo, ya cambiamos bujías, cambiamos cables, cambiamos distribuidor, revisamos map revisamos sensores de oxígeno, revisamos cableado, líneas, todo y valores y todo está bien y sigue haciendo esto, desafortunadamente tenemos un problema interno en el motor, ahorita vamos a checar, bien pues vamos a apoyarnos en un vacuómetro para poder medir este, el vacío que genera el motor si se dan cuenta aquí nos dice normal motor, este, este falla de tiempo y ya por acá ya podemos ver fallas más severas y pues con esta herramienta nos vamos a ayudar a ver si tenemos algún problema con el motor porque nos está midiendo centímetros de mercurio o pulgadas de mercurio obviamente aquí, esta zona roja es de falla, este puede ser de tiempo y este del normal motor, pero muchas veces puede estar un poquito abajo y el carro puede estar normal, esto no nos da tanto problema pero ahorita vamos a checar que tanto, que tanto tiene este motor que ahorita está fallando en este motor vamos a buscar esta manguera que va al múltiple de admisión que va al canister y vamos a poner la manguera ahí, ahí se alcanza a ver, se alcanza a ver el tubo vamos a ponerlo para realizar la lectura ahí está, pues vamos a arrancarlo ven aquí como la aguja está bailando eso nos indica un problema puede ser este, en algún pistón una válvula una bujía, un cable o cualquier otra cosa pero lo más seguro, que lo va a ser una falla en el motor ahorita pues vamos a revisar las cuatro bujías a ver cuál está dañada y de ahí determinar vamos a empezar con una prueba simple este está funcionando este está funcionando también este está funcionando este no está funcionando se oye que el o cuando menos se ve que el cable si está funcionando y la si está tan bien vamos a verificar esta bujía bien, pues vamos a quitar la bujía vemos que la bujía pues no se ve tan mal vamos a revisar si tiene algún brinco de corriente no pues no se alcanza a ver exactamente no se ve agua que esté estancada o algo entonces vamos a como ya vimos que si salta la chispa nuestro primer candidato va a ir haciendo la bujía vamos a ver si con otra bujía podemos corregir esto bien, pues no tenemos una bujía nueva pero vamos a utilizar una de uso que esté buena esta es la vieja vamos a obviamente vamos a calibrarla a lo que nos da el recomendado aquí nos dice 1.0 1.1 que me irá haciendo de me parece que de 40 a 44 entonces vamos a calibrarla y vamos a ponerla bien, pues vamos a ponerla está listo y vamos a poner el cable ahora vamos a arrancar el motor a ver que a ver que sucede ya estamos aquí ahí dejó de temblar vean como ya se compuso ya no tembla ya no barecea y se de pareja y el vacómetro nos está diciendo que podemos tener un problema de tiempo pero porque no llega a lo que es el sistema normal pero este también es un carro que tiene ya bastante distinto entonces puede ser que tenga los resortes un poco vencidos ya y por eso no nos esté dando la medición correcta aunque el motor se oiga que ahí se haya corregido ahora vamos a acelerarlo ahí debe de bajar a cero cuando aceleremos vean a ver vean como está normal y de repente baja claro que también puede ser un problema de revoluciones pero como esto son carros que van a de 650 hasta 750 o 800 de en ralenti un problema de revoluciones no es porque miren si aceleramos un poco como aún así se mantiene este es el vacío que genera este es el vacío que genera el motor vamos el multiple entonces nos está lanzando esta lectura que está un poquito abajo pero puede ser por el motor cansado pero aún así el motor está estable bueno pues ya corregimos el problema que tenía este carro era una simple bujía la que nos estaba dando fallo pero como les comento si tenemos un problema de que ya cambiaron bujías ya revisaron cables revisaron distribuidor revisaron hicieron las mediciones pertinentes todo está bien revisaron cuerpo de aceleración revisaron un mapa revisaron inyectores inclusive y aún así sigue inestable desafortunadamente tenemos un problema interno que pueden ser las gándulas bien ahorita estamos revisando la cabeza y miren obviamente esta válvula es la causante de que estuviera fallando el carro aparte de que estaba pasando mucho aceite mucho humo azul miren estas están bien pero esta mira nada más del otro lado es la que se supone que está mal y miren como está la que se supone que está bien obviamente pues todo todo el cochambre le estaba pasando a la otra válvula ahora por qué sabemos ahora por qué sabemos que el tiempo está bien aunque ahí nos está diciendo que el tiempo está un poquito mal o atrasado aquí utilizamos la lámpara de tiempo ahí estamos viendo desafortunadamente no se va a poder ver porque la obviamente la cámara no es tan rápida como para ver cuando se entrelazan los puntos yo si lo estoy viendo y aquí me está marcando muy bien entonces no tiene ningún problema es que desafortunadamente la miren cuando hago esto son tan rápidos los pulsos que aunque yo lo estoy viendo aquí como está están las marcas tan sincronizadas no tienen ningún problema inclusive ahí lo estoy poniendo a 10 grados que es lo que nos nos marca aquí el manual cuando menos en la ciudad de México te dan cuenta aquí nos está marcando este tiempo entonces está bien de tiempo pero nos está marcando un poquito abajo eso nos está diciendo que el problema que tiene este motor que ya está un poco cansadito entonces pueden ser las válvulas que no estén sellando bien a su totalidad y pues bien ahora como vamos a hacerle vamos a aflojar ahorita el tiempo para ver miren vamos a bajarle y como baja aquí vamos a subirle a todo y como se quiere corregir pero no se corrige del todo entonces vamos a ponerlo a donde estaba bajándonos en la pistola de tiempo y ver que ahí está bien entonces ahí ya apretamos y pues bien espero que les sirva esta información los saludos amigos Edgar un saludo y pues hasta luego